Es echarme al río, pero se te paró el alma Mucho tiempo fuiste via, sé que me encontraste a mi casa Yo me quisiera ayudarte, no puedo aportar de ti Mucho tiempo fuiste mía, es difícil de despedir Podrías irte de mi lado, por otros podrías cambiarme Puedes hacer lo que quieras, pero no dejas de amarte Yo me quisiera ayudarte, no puedo aportar de ti Mucho tiempo fuiste via, es difícil de despedir Podrías irte de mi lado, por otros podrías cambiarme Puedes hacer lo que quieras, pero no dejas de amarte PuedesAS Puedes hacer lo que quieras, esperesные Puedes hacer lo que quieras, man Puedes hacer lo que diga